Realmente han sido en toda la parte rural, donde más nos ha afectado el tema de los apagones y obviamente pues están atendiendo puntualmente. En lo que son las zonas rurales, sobre todo en algunos no contamos con telemetría. Telemetría es un sistema que nos permite de manera remota monitorear cada uno de los pozos, medir sus diferentes fases. Y pues bueno, en los temas de lo que son pozos rurales dependemos mucho del reporte. Y bueno, casi siempre un apagón viene acompañado de una falla en el servicio hidráulico. Dependemos mucho de CFE, el tiempo de respeto de CFE puede ser variable. Nos ha tocado a veces un día que se han tardado en restablecer. ¿Cuántas personas afectadas? Bueno, en comunidades, pudiéramos decir una comunidad de las más grandes, a lo mejor unas 90 familias. Ha sido variable, ha sido muy variable, sobre todo a principios, la primera semana de enero tuvimos varios apagones. Y pues bueno, han sido constantes, a veces uno, dos, a veces cuatro o cinco por semana. En la zona urbana sí, pero el tiempo de respuesta es mayor. El tema de CFE, Santa María de Gallardo, los Caños, también el Taray. Básicamente todas las comunidades que están en la periferia. Pues a lo que vamos en este año sí, sí hemos aumentado bastante. En Soledad de Abajo simplemente tuvimos una comunidad muy pequeña, que hemos tenido varios apagones y que bueno, son pozos pequeños. En realidad cuando se va la luz en toda la comunidad, pues se va también en el pozo. Y se atiende de manera oportuna.